El día más hermoso La gracia emoción, perdones y la suya Tal vez haya partido, pero una madre libre Siempre en el corazón, camino hacia su casa Con un pequeño señor Aunque ya se merece, el mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá De niño le prometí riquezas Tenerla como reina Con lujos y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura, le llevo en mi canción Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio Aunque ya se merece, el mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá Esta canción va dedicada para todas las madres Especialmente la mía, para ti, amor y maya Con mucho cariño Eres todo para ti, amor y maya Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura, me llevo en mi canción Y solo mi ternura, le llevo en mi canción Y en este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá Y solo mi ternura, me llevo en mi canción Y solo mi ternura, me llevo en mi canción Y solo mi ternura, me llevo en mi canción Y solo mi ternura, me llevo en mi canción Y solo mi ternura, me llevo en mi canción Y solo mi ternura, me llevo en mi canción